En la terminal aérea Monseñor Oscar Arnulfo Romero se pretende hacer una labor más rigorosa para detectar productos de origen vegetal y animal que estén posiblemente contaminados con alguna bacteria. El trabajo durante los primeros días será realizado por cuatro perros de distinta raza, que llegaron al país para participar como modelo para la implementación de la unidad canina que impulsa el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos servirán para modelos para otros canes del país. Las plagas que pueden entrar, entran vía humana, entre avión, vía avión. La zona centroamericana está, por ejemplo, libre ahorita de la fila de porcina africana y está libre del FOC-4 tropical, raza 4. Y entonces, cuando vienen los vuelos de Asia o de Europa, de ciertos lugares, es donde viene la contaminación. Entonces, donde hay más tránsito es el humano, más inmediato. Y estos perros están entrenados de una manera especial para eso. Ellos trabajan con su capacidad olfativa. Son capaces de detectar productos y subproductos de origen animal y productos y subproductos de origen vegetal. En ese sentido, lo que no se pueda detectar con los escáneres de rayos X, lo van a detectar los perros. Y es así que El Salvador, implementando sus unidades caninas, prácticamente está 100% protegido o con la capacidad de 100% de detección de cualquier vía de riesgo que pretenda entrar por este aeropuerto. Las necesidades de estos elementos nace de la alerta regional con calongo bananero, que afecta los cultivos del plátano y banana en Colombia, país que ya dejó grandes pérdidas. Es por eso que las autoridades pretenden prevenir un brote de la enfermedad en las plantas. Dos grandes amenazas para el continente americano. Una de ellas es de tipo vegetal, es el fusarium oxisporum rasa 4 tropical. Es una enfermedad, es un hongo devastador de los plátanos, bananos y todas las musasias en general. Es una enfermedad que no tiene cura, ni hay variedades resistentes y que puede permanecer el hongo en el suelo hasta por 10 años. Eso es devastador para plátanos y bananos, que significan una importancia en el comercio en la región, pero también para la seguridad alimentaria y nutricional. También anunciaron que en la salida de pasajeros han colocado una alfombra, donde desinfectarán el calzado de todas aquellas personas que pasen por ese lugar, para evitar algún posible brote de alguna bacteria. No descartan en los próximos meses llevar este mismo mecanismo, a las fronteras y puertos del país.